Ay, no Tranquila, no se preocupe, yo le ayudo Gracias Tenga, señorita, aquí está Muchas gracias, joven, qué amable No es nada, no se preocupe, con permiso Gracias Doctora Quiero a las más grandes que tenga Mire, creo que esta le va a gustar Sí, sí, sí Eso mismo, eso mismo Muy bien Podemos agendar una cita para la próxima semana Si desea Sí, sí Doctora, con permiso Señor Lucas ¿Tenía cita para hoy usted? No, doctora, no tengo cita Lo que pasa es que quiero pagar el tratamiento para mi hijo Es que ya conseguí el dinero Qué bueno, me alegro mucho Sí, aquí está ¿Hay algún problema, señor? Sí Lo que pasa es que Tenía el dinero aquí Y ya no está Lo siento mucho, señor Pero sin el pago inicial no podemos proceder con el tratamiento para su hijo Papito ¿Me voy a ir al cielo? No, mi amor Claro que no No digas eso Tal vez se me debió caer Estaba en un sobre que decía para Edison Lo mejor será que vaya a buscarlo Con permiso, doctora Está bien Siga En fin ¿Tiene el dinero para su cirugía? Sí, sí Pero Creo que lo conté mal Ahora regresa, ¿sí? ¿Qué? Espere, señorita 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 Sí Es usted ¿Yo? Sí Usted estuvo hace un rato en el consultorio Ah, sí, 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 sí Era yo Oiga, tal vez ¿No ha visto a una mujer embarazada de cabello blanco? No Yo no he visto a nadie por aquí Ay, no puede ser Creo que ella tomó el dinero que era para el tratamiento de mi hijo Oh, lo siento mucho Vamos, hijito Disculpe ¿Mi dinero? ¡Se llevó mi dinero! Eso Eso me servirá Buenos días Vengo a tomarle los signos al paciente ¿Y desde cuándo la de la limpieza toma los signos? Sí, yo soy de la limpieza Lo que pasa es que mi sueño siempre fue ser enfermera, pero no pude estudiar Eso es muy triste Ten Eso te alegrará Gracias Qué tierno que eres Tienes un corazón muy grande, hijo Sí Al fin, al fin Qué de bella Cómo las cortaron ¿Cómo se siente, señorita? Ay, feliz La cirugía salió muy bien Pero antes de darla de alta, tengo que revisarla Claro ¿Pero qué le pasa? O sea, ¿qué? ¿No eran reales? El dinero falso solo compra boobies falsas No, 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 no A ver, a ver Pero sí, este dinero era real Eso es lo que tú crees De seguro que usted fue quien cambió el dinero Yo no, pero mi hijo sí No, 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 no Lo siento, hijo No encontré el sobre No te preocupes, papá Aquí está el dinero ¿Qué? ¿Dónde lo encontraste? Yo vi cuando esa mujer puso el dinero en mi peluche No, 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 no ¡Ese dinero es mío! Lo siento mucho, señorita Pero mientras usted dormía con la anestesia Revisamos las cámaras de seguridad Y usted es culpable de todo ¿Qué? Además, ya vinieron a verla ¿Quién? ¡Oficial! Señorita, queda detenida ¿Qué? Siga, por favor No, 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 no Siga Oficial, oficial, no Bueno, gracias a Dios Se hizo justicia, doctora Así es Edison es un niño muy inteligente Ahora sí vamos a poder iniciar su tratamiento Te vas a poner bien Vamos Vamos